Pamela Giles, el día de hoy, en su cuenta de Twitter, tiró un bombazo, un bombazo muy entretenido sobre la relación de Giorgio Jackson con Gabriel Boric. Esta es la cuenta oficial de la diputada Pamela Giles, ahí tiene el ticket de verificación, fue publicado el día de hoy, 12 de agosto a las 3 de la tarde. Dicen, me cuentan que Boric y Jackson están distanciados desde hace semanas. El presidente comunicó telefónicamente a Jackson su salida del gabinete este jueves, dos horas antes del eufórico megafonazo fuera de la moneda. Giorgio no estuvo de acuerdo, exigió quedarse o salir junto a Montes. También propuso a Rodrigo Echecopare como su sucesor. Hashtag devuelvan la plata. Bueno, me imagino que si Pamela Giles tiene la información, por algo la está publicando en su cuenta de Twitter, no creo, conociendo a Pamela Giles, que si bien no es de mi agrado, no es de mi partido, hay muchas cosas que no comparto con ella políticamente, pero la tipa es una tipa con experiencia. No creo que se vaya a arriesgar a publicar algo falso. Y es bien fuerte lo que dice lo que dice ella, porque en el fondo ella está diciendo textualmente que Boric con Jackson llevaban meses, perdón, llevaban semanas distanciados, semanas distanciados. Que Giorgio Jackson no se quería ir y que si se iba, se iba con Montes, a lo que Boric le dijo que no. Esto contrasta todo lo que salió en la prensa, que era una decisión muy dolorosa, que él lo estaba haciendo por el bien del país y se asemeja mucho más a lo que yo les dije, que aquí hay gato encerrado con amigos míos. Como sea, no son palabras mías, son dichos de Pamela Giles y me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan. Díganme en los comentarios porque se pone sabroso. Se pone sabroso. Que estén bien hasta luego. Gracias.